Yo no lo voy a trabajar y tengo que darles gracias al equipo de los dirigentes que me acompañan. ¿Por qué? Porque con ellos plasmamos el tema de la problemática. Una problemática que no solamente es para la nuestra vida, sino para toda nuestra acción de la vida. ¿Y por qué es para toda nuestra acción de vida? Cuando hemos tomado la decisión de la nivel de inversión pública, lo hemos hecho de la mano a nuestras propias. Siempre cogidos de él. Y ahí creo que sabe qué es. Un éxito de verdad. Con una municipalidad de puertas a la tierra. Para que ustedes nos ayuden a poder caminar y poder gobernar. Nosotros, antes de tomar y poder ordenar el transporte, nos reunimos con todos los que van a pedir, con los que deben de pedir de las empresas de la tierra de transporte. Y acá está. Hoy en día, agradecerles y muy contentos de corazón, porque el tejido y el uso social van a funcionar. Y funciona porque están todos cogidos de la mano del gobierno. Hoy, hoy vamos a hacer una inversión, una renovación, de poner en funcionamiento lo que nosotros hacemos en realidad. Lo que hemos hecho en realidad lo vamos a mejorar. No tenemos por qué armar a la mano. Siempre se lo he dicho. Desde el primer día. Que hemos sido gobierno. A nosotros se nos ha olvidado el tema del poder político. La diferencia. El tema económico. El tema religioso. hemos siempre pensando y trabajando en el bienestar de todo entonces, lo que hemos hecho en realidad ahora lo vamos a arreglar hoy en día podemos decir a nuestra propuesta que está que cada uno tenga su oficina tenga su área de limpieza que cada uno pueda tener la seguridad de poder como dice que van a traer su seguridad y lo más importante es el oro hoy creo que acá es el compromiso más grande el que tiene que sumar a unir la policía en la nacional en lugar en el que tiene que ser regulada el transporte formal y no informado las cuatro grandes de la policía de la policía están a bien para todos los transportistas y a todos se nos ha pasado ya yo quiero agradecer como se le ha dicho gracias por ayudarnos a gobernar y a gobernar de una forma limpia y transparente y ayudarnos a poder transformar la ideología de ustedes con la ideología nuestra para que sea en beneficio y en mejora de cada uno de nuestros transportistas yo no quiero ser muy unir estériles pero quiero una vez más agradecer a todos de corazón cuando hay cambios los primeros 10 días se causan incongruidad pero poco a poco se van a adoptar yo soy con suficientes que ha habido problemas en el tema de los servicios higiénicos hoy les podemos decir que van a pagar los servicios higiénicos o en la edad pero tenemos una buena seguridad en el tema del ingreso y salida en el terminal hoy se lo vamos a hacer con un control sin la mala golpear pero eso va a entender a cada uno de ustedes porque esta es su herramienta de trabajo para cada uno de los narcotistas que les pido de una más de la madre que yo creo que mis regidores también se refieren en esto es que lo cuiden cuiden su herramienta de trabajo cuiden su casa de trabajo es determinada que prácticamente beneficia no solamente a nuestro destino a nuestra provincia sino también a la provincia de Parajal a la provincia de Zafau a la provincia de Parajal quiero decirle gracias gracias por ser los que se dan en la activación económica para nuestro pueblo y eso es lo que nosotros todos hemos enmarcado en ese proyecto dejar reclamado el tema de la economía económica para todos nuestros trabajos de Chile gracias de corazón a cada uno de ustedes tres y la fuerza de la organización de la libertad y del equipo técnico que nosotros tenemos creo que va a ser va a ir dando y podemos como dice ir haciendo alguna modificatoria porque esta va a ser una intervención de administración y que estamos dispuestos a hacer el tema de Alcalde muchas gracias y mire de atención entonces fueron las palabras del alcalde Álex Altamirano quien dio la explicación eficaz de cómo se va a ejecutar la obra es una obra directa con recursos propios de la municipalidad a continuación tenemos las palabras de los diferentes gerentes empezaremos con gerente de la empresa Contumasha cuyo representante es el señor Abel Alcanta los aplausos al representante de la gerencia de la empresa Contumasha buenos días a todos presentes señor alcalde del coronado de municipalidad distrital de Chile señor gerente regidores compañeros gerentes de las diferentes empresas del ámbito regional de las tres provincias como San Miguel Zapao y Contumasá sinceramente para nosotros los transportistas es una satisfacción grande de tener en estos momentos y viendo la maqueta del nuevo terminal terrestre en nuestro distrito de Chile como Contumasinos nos orgullese porque sinceramente es una obra de gran envergadura y de beneficio para la población para los usuarios y para los transportistas augurales mucha suerte a nuestro alcalde a su equipo técnico por esta gran obra que nos acaba de mencionar y que el día de hoy se va a poner la primera piedra como Contumasinos nuevamente que haga que renuncie la palabra nos sentimos muy satisfechos por esta gran obra que se va a realizar en el distrito de Chile muchas gracias y muchos éxitos a todos cada uno de ustedes también vamos a escuchar las palabras vamos a ver este tipo de ampliación del señor Luis Alcántara Chompa de la estrés de los profesionales de San Miguel esta parte pues se va a ampliar es parte del mejoramiento también de la estrés el terminal terrestre que se va a desarrollar pues este ya con esta instalación de la primera piedra Buenos días me permite agradecer al altísimo de su señor y nos da la vida para el planeta de los medios y ya vemos ahora el señor del distrito de Chile señor comisario señor director de la área de salud señores funcionarios de la municipalidad de Chile señores gerentes de las diferentes empresas de transporte compañeros transportistas señores es un honor para mí hacer llegar mi saludo en representación de todos mis compañeros que venimos desde la provincia de San Miguel realmente en este momento como ciudadano como personas como empresarios nos sentimos alegres y en la provincia que nos baja en la municipio de Chile señor alcalde realmente soy consciente de la voluntad que usted le pone para que día a día este distrito desarrolle pero más seguro no depende solamente de la área también invoco a todos los funcionarios a todas las personas y los empresarios que tuvimos la oportunidad para pasar por este hermoso distrito tan acogedor y saludoso señor alcalde realmente viviendo esta maravilla donde posteriormente estará la segunda hogar de nosotros los ciudadanos los trabajadores que tenemos en este lugar realmente que seamos de todo corazón que se dé cumplimiento a esta obra de embarcadura y así mismo las autoridades locales en este caso el comisario el señor se traje para bajar la mano solamente haciendo cumplir la ley no hay nada más que la humildad y la humildad solamente dar cumplimiento a nosotros y si no quiero estanderme más en el momento aprobamos el momento para poder expresar el sentimiento de agradecimiento a los amiguinos y a los hombres la humildad que todos nos ayudamos a cuidar y a enfrentar estas instalaciones donde nos va a costar el trabajo de una autoridad de la sala en la tarde en la tarde en la tarde sin la prisión y a todos de ustedes funcionarios con negras y con negras yo como sanmiguelino me siento honrado de estar en este distrito de noche muchas gracias las suyas palabras del empresario de sanmiguel su compromiso con el trabajo y la responsabilidad de cuidar es determinado a continuación tenemos el gerente de la empresa Casamarca Express segundo castrojador entonces tenemos al gerente Juan Chavarrea Castañeda gerente de la empresa actual de la provincia de San Juan los mando con vuestros aplausos y manda también su compromiso en esta eterna buenos días buenos días a todos primeramente quiero agradecer a Dios por darnos la vida y la salud nosotros de calidad de deportistas queremos solamente agradecer en esta oportunidad la señora grande que ha tenido el gran gesto que todos los transportistas que hacemos el terminal de refe para todos nosotros sin más que decirle nosotros estamos muy agradecidos en calidad de transportista muchas gracias tenemos también las palabras del gerente de Chastitú que va desde Chile a ciudad de Dios y viceversa es el señor Gonzalo Sánchez Mata recibimos un aplauso estimados compañeros y colegas que cumplimos con hacer este servicio público de pasajeros entre la costa y la sierra me refiero a San Miguel San Pablo con Tumasay y Cajamarca y díganse verdades de todos estos lugares que acabo de mencionarlo la mayor parte de transportistas que migramos hacia la costa somos de estos lugares somos de su gran mayoría y los que nacieron allá abajo son una planta serrana regada con agua costella y en ese sentido estimados colegas y compañeros he creído conveniente venir a participar de esta magna reunión o asamblea en representación de los transportistas que vamos hacia la costa con este pequeño preámbulo quiero saludar al señor alcalde de este distrito pujante quiero saludar a todos los regidores de esta comuna y a los trabajadores y trabajadoras de ella del mismo modo quiero saludar en la persona del señor policía a la PMP de este lugar asimismo como no sé qué autoridades se encuentran acá presentes y a las que están también la saludo a todas ellas digna concurrencia este distrito de Chile que es un punto de encuentro entre la sierra la costa la selva en este pequeño ombligo del país nos encontramos gente de todo lugar como que nos metemos a un solo saco y acá tomamos otro destino y de aquí también a otro sitio por eso debemos saludar debemos felicitar al alcalde al señor Alex Altamirando Miranda y a todas las autoridades de este lugar porque sin duda a equivocarme el alcalde no lo puede hacer solo y ahí nos decía en sus palabras de bienvenida gracias a ustedes gracias a los transportistas que me han dado la mano de una o de otra forma y en medio de nuestros errores hemos colaborado para que este distrito para que este alcalde para que este cuerpo en inicio para que esta comuna construya lo que hoy nos da sombra anteriormente yo tengo años en estos menesteres en este trabajo llegábamos ahí afuera en la pampa hoy que estamos en este lugar nos sentimos mucho mejor por no decirlo bien y aprovecho señor alcalde esta pequeña tribuna y el privilegio que usted me ha concebido de poder llegar a ustedes de repente con palabras no bien articuladas pero que nacen del fondo de mi ser de mi conciencia de mi corazón le agradezco señor en nombre propio y de quienes modestamente lo representamos muchas gracias señor ahora estamos viendo de que se va a agrandar ahora estamos viendo de que se va a hacer una repodelación como una segunda construcción si ya en este lugar nos encontrábamos de regular para arriba espero que con lo que se va a poner la primera tierra hoy día se lea origen algo mejor señor alcalde particularmente y esto no se trata de alabate coles si no hay quien te alabe pero vengo poco a la ciudad hace cuatro años yo mismo manejando mi carro sufrí un accidente y perdí mi brazo izquierdo pero si vengo es más si usted me sigue invitando yo se me diga que me ha sido he tenido conocimiento se me ha informado desde la caseta de control de que mis compañeros que vamos hacia la costa causa mucho desorden y ojalá me estén escuchando como es posible señor por favor como es posible y ahora cuando escucho que se va a poner esa tranquila electrónica automática miel sobre buñuelos me parece muy bien como voy a entrar al turno señor y estoy hablando de manera carpechana cruda y real para los compañeros como es posible y esto se dijo acá en una reunión señor alcalde y los hago recordar simplemente porque usted no solamente una vez sino en dos nos jaló las orejas y nos daban palmazos con manos mojadas en el voto sin embargo los compañeros aún todavía les parece una burda o una mentira entran al turno de pronto van saliendo y se sacan un billete de 100 soles para pagar 3 soles eso no está bien compañeros por favor escuchenme ¿de dónde va a sacar esa persona ese hombre o mujer allí en la caseta de control para dar vuelto 97 soles señor me dice yo tengo que salir afuera como una mendigo y quien me cambia 100 soles 50 soles no hay otro que me dice te pago mañana porque ahorita no tengo y yo tengo que rendir cuentas al terminar el día porque recibo un tabonario pero fíjense usted en lo paradójico de la vida ahora en la mañana apenas he llegado acá me acercaba a la señora y cómo va señor ha mejorado muchísimo ya no hace lo que yo le he dicho porque se les ha dicho a los compañeros en la asamblea de base que eso no es así porque yo señor perdone que sea personalista yo firmé el acta acá comprometiéndonos a esos acuerdos y por lo tanto nos guste o no nos guste es de fiel cumplimiento para todos por eso compañeros que me están escuchando les exhorto a que no se sigan haciendo estas cosas ahora que al final se va a agrandar un poquito más probablemente que los beneficios también pero así como tenemos algo que reclamar y beneficios para nosotros también tenemos obligaciones y deberes y en eso todos nosotros somos adultos y responsables y debemos de cumplir también con ellos por lo demás señor alcalde le repito a medida que pase el tiempo Dios mediante señor iremos pasando en limpio los errores los borradores que nosotros estemos haciendo a fin de no dar dolor de cabeza a quienes trabajan acá y en particular a usted yo quedo ahí compañeros les agradezco muchísimo por su paciencia buenos días y muchas gracias muy bien los ojos fueron las palabras del gerente de la empresa Chacitú que va hacia la ciudad de Dios que une desde la sierra a la costa a continuación tenemos el brindis de jornada para luego seré las palabras también a la autoridad quien nos va a decir su compromiso entonces tenemos el brindis del gerente de la municipalidad Carlos Vélez Urbina recibamos con los aportes un buen día a todos señor alcalde Álvaro Milano Milana señor comisario señores regidores señor doctor profeta gerentes de las diferentes empresas que se encuentran presentes compañeros todos el público general en esta oportunidad quiero aprovechar para poder decirles y destacar la importancia que tiene el distrito de Chile dentro del rol que desempeña en la región zona sur de Cajalazán pero sin embargo no tiene de repente la atención de los diferentes niveles de gobiernos superiores para dotarlo de toda su estructura necesaria teniendo en cuenta que el distrito de Chile desempeña un rol no solamente a nivel provincial sino también regional en esa visión de desarrollo la gestión encabezada por señor nuestro señor grande priorizó durante su gestión atacar los problemas más ágidos que acosan a este distrito como todos conocemos el transporte el comercio que de alguna manera ya ha sido resuelto la parte deportiva la parte cultural y esa oportunidad la parte del transporte que como todos sabemos articula a todas las provincias de esta región Cajamarca es importante que tengamos presente de la importancia de esta inversión que se hace en este en esta línea de desarrollo que es el transporte el transporte une el transporte ocasiona el desarrollo económico entre todas las provincias que está alrededor de este distrito estratégicamente Chilete necesita mucha inversión mucha inversión y mucha participación también de los distintos niveles de gobierno como por ejemplo tenemos un tema muy álcool que todavía nos queda pendiente es el tema de la salud Chilete por su ubicación geográfica atiende a todas estas provincias que ya todos conocemos pero sin embargo no cuenta con la estructura necesaria y los recursos en equipamiento y en personal para poder atender a toda esta población y tenemos una población que se hace fecha de gran número que todos como tenemos por eso tenemos que destacar la importancia de la inversión en este en esta línea de desarrollo que es el transporte el transporte multiplica multiplica los ingresos económicos no solamente a la población del hogar sino a todos los que nos rodean por ese motivo quiero yo como ustedes compartir un brindis en nada de que esta obra se siga desarrollando y que siga viviendo en esta línea saludos a todos saludos a todos que se ha